Esto no es radio por 99.3 Ahorita en el segmento de Lee David decíamos que nosotros nos sentíamos orgullosos de haber tenido un buen comportamiento ayer, pero tuvimos comportamientos variopintos. Dígase comportamientos, por ejemplo, yo no lo creía en principio, Johnny estaba pensando en su casa, Tolentino no se sabía en qué estaba pensando. No, lo de Tolentino. Todo el mundo decía, digamos, vamos a decir verdad que Tolentino es guapo. Estaba descargando uno al chivo. Y se frisó. Y la reacción natural de Gaby, tú vas a seguir hablando. Pero hoy yo quiero, porque todo el mundo vio muchas reacciones interesantes. Me dio muchas cosas que al principio daba risa, pero también me dio pena la cara de aflicción de mi querida Pamela Guao. Sí, sí, sí. Porque al principio, ella estaba como yo, desde que al principio decía, di que va acá. ¿Qué es esto? Tú estás relajando. Sí. Parece que el que estaba frente a la cámara le está haciendo el tema y ella dice que es un bailecito. Sí. Y después se asustó cuando vio que era verdad. Era un pánico, entró. Me gustó, por ejemplo, alguien me llamó para comentarme el tema del locutor de Cotuí. El pecador. Y no, y yo dije, por ejemplo, yo dije, contale. Porque siempre se repite en el evangelio la frase de, cuando venga el hija del hombre, encontrará la fe sobre la tierra. Ese era un hombre de fe. Activo, mi amor, la oración, descargó, archivo de oración. Sí, el único que lo hizo, hasta yo me sorprendo. Dije, contale, estamos flojos de fe. El único que puso, que pensó en Dios en ese momento fue ese señor. Interesante eso. Y arrancó y lo puso en automático, el padre nuestro. Y bien, entonces yo quiero hoy comentar, tanto con ustedes como con el público, ¿cuáles son esas reacciones normales que tiene el dominicano ante las catástrofes? Yo tengo una pregunta, Brito, antes de que tú comiences. Dale. ¿Cuál es el maldito triángulo? Yo no sé. A mí todo el mundo me escribió que cuál era el triángulo de la vida. Ahí es precisamente. Yo he escuchado del círculo de la vida. No, 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 no. Yo decía, yo no creo. Manténgase en el triángulo. Esto es una cálcula. No es de Lion King que estamos hablando. Yo no entiendo que mucha gente se sorprendió con eso. ¿Qué no? Ah, pues mucha gente no sabe cuál es el triángulo. No, no, no. Mira lo que pasa. ¿Y por qué no te metiste en el triángulo? ¿Y te quedaste ahí? Yo mantuve la calma. Precisamente el tema del triángulo de la vida te dice, que mucha gente no sabía lo que era, te dice que no estábamos preparados para un momento de catástrofe. El tripo, por ejemplo. No, no. El triángulo puede ser, miren, el triángulo de la vida es que cuando hay un terremoto, lo que puede pasar es que escombros caigan, ¿verdad? Entonces tú tienes que buscar la manera de esguarecerte. Porque salir corriendo no es una opción. No es una opción. Porque corriendo te puedes encontrar un problema mayor. Tienes que ponerte en resguardo inmediatamente. Y la mejor forma de ponerte en resguardo es en un lugar donde haya una barrera en triángulo y que si caen escombros tú tengas un espacio donde permanecer. O sea, en un estante con una pared. El estante se cae y crea un triángulo entre la pared y ese espacio ahí nada te va a pasar. Eso es lo que se llama el triángulo de la vida, que se ha establecido internacionalmente como una posibilidad de salvamento en caso de terremoto. A mí me encanta que la gente estaba como, ¿qué? Porque yo le dije eso a Brito. Pero lo que pasa es que yo estaba esperando que nos pusiéramos de acuerdo a ver qué íbamos a hacer. Claro. Porque yo lo único que... Todos los programas se fueron a break. Claro. Menos nosotros. Señora, lo único que yo veía, y eso no es verdad, porque responsabilidad es una cosa, profesionalismo es otra, pero la vida va primero. Y lo que pasa en el momento es... Yo lo único que pensaba, si ustedes pueden... Yo voy a tirar una foto y la voy a subir. Si ustedes ven el techo de esta cabina, son unos plafones guindando de unos alambritos. Como una colmena. Ajá. Y Brito tiene... Son una vaina acústica. El mismo Brito tiene un bom... O sea, una lámpara que la hemos visto bailar de vez en cuando. Una luz. Una luz. No, está como que la posicionó un enemigo de casada. Y yo y a Brito, y yo y a Brito, está temblando. Nunca la pusieron ahí mismo. Está temblando, sigue temblando. Está temblando. Y yo decía, muy bonita la narración. Señora, mire, la gente... Pero si se cae esa lámpara... La gente está llamando. Aló. Vamos a escuchar. Yo no he preguntado y la gente está llamando. Aló. Ey. Dígame. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Yo tengo dos vertientes. Cuando yo tenía en el 79... Hubo un gran temblor de tierra... En Santo Domingo. Y nos sacaron como niños, arrodillarnos en el patio, darnos en el pecho. Perdónanos, señor. Perdónanos, señor. No. Hay dos situaciones. Sí, así fue. Y todos nos alineamos ahí. Incluso salió un hermano mío que estaba enyesado en cuero del baile. Ay, enyesado. ¿Y dónde tenías? Sí, estaba enyesado. Ahora bien, hay dos vertientes sobre las personas que... Y se pregunta, espera, en la Argentina. No, era para saber. ¿Es por remordimiento sobre las personas que rezan? ¿O es por remordimiento a todos los pecados que han tenido? ¿O es en verdad un creyente? Bueno, lo que pasa es que hay gente que está esperando... Muchas gracias. Hay gente que está esperando el último momento para arrepentirse, porque no van a... Se van a arrepentir en el último momento. Literal. ¿De dónde tenía el chezo? La salvación es como el malvete. Exactamente. En el último momento. En este programa tenemos tanto talento, porque tenemos hasta narradores de catatos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mi mamá saliendo en medio de la calle dándote por el pecho. Ay, mi amor. Mi mamá es un... Yo tengo trillizo. Y me salen a las raras. Tú tienes que presignarte desde ya. No, no, tú no. Si él tiene trillizo, él no muere de un susto. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Bueno, cuando eso empezó a temblar, yo le estaba midiendo el aceite al carro. Y yo siento que el carro está moviendo. Y yo dije, coño, ¿y qué es que se está subiendo en el carro? Cuando hago así, que bajo la tapa, para ver, pero el carro tiene la puerta cerrada. Estaba ahí en el garaje. Digo, pero ven acá. Cuando hago así, que veo que digo, pero el carro se sigue moviendo. Yo me quedé chivo y digo, espérate, pues yo no me quiera su cara al café. No sé qué es lo que está sucediendo. No sé qué es lo que está sucediendo. No sé qué es lo que está sucediendo. Ah, con un temblor. Es donde me tranquilo. Ah, no, no, está bien, está bien. Es un temblor nada más. Ah, un temblor. Es un temblor, no es droga. Es un temblor. Ayer se dio el ejemplo perfecto de que la gente tiene que dormir con ropa, por lo menos. Sí. Porque la sabiduría. Exactamente. Hay que dormir con ropa porque puede venir un temblor o el ministerio público. Buenos días. Dios mío. Muy buenos días. Adelante. Sí. Déjense de cosas, que la primera reacción es, uno mira a quien tiene a la derecha y agarra el celular. Y dice, si él sale corriendo, salgo yo detrás de él. Es este de vaina. Eso es lo primero que uno hace. ¿Por qué lo primero? Porque precisamente de eso estamos hablando. La reacción del dominicano ante una catástrofe. Hay algo que en todos los videos que se vieron ayer no faltó. Todo el mundo agarró su celular primero. Para comunicarse con los seres queridos, yo siento. Claro. No, porque... No, no, yo siento que es eso. Claro, claro. Bueno, ustedes podrán decir otra cosa ahora. Pero lo primero que yo hice fue escribir para mi casa. Y yo, ustedes saben que la niña mía estaba aquí y yo decía, ella bajó, se fue del edificio, está en la guagua, llegó al colegio, como que me pasaron 200 mil cosas. Pero todo el que salió corriendo también, en los videos que vimos, agarró el celular para salir corriendo. No agarró nada más. No agarró al compañero. No, instintivamente, ¿por qué será eso, Brito? Quizás porque el celular tú lo consideras parte de ti, porque la nueva humanidad considera el celular parte de su propio cuerpo. Pero también tiene un sentido, porque si te quedas atrapado en algún lugar, te puedes comunicar con tu celular. Hay gente que la ha encontrado por el celular. Claro. Buenos días. Y hay gente que cuando salió de donde estaban atrapados, dejó el celular afuera. Buenos días. Yo no recuerdo, señor. Buenos días, buenos días, muchachos. La cosa mía fue la cara de Jony cuando yo lo así en el Instagram. Me hubiese gustado estar ahí, por lo menos para cubrirla con mi cuerpo. Ay, qué bello. Y que te caiga el plafón a ti arriba. Qué lindo. Que te caiga el plafón a mí. Exactamente. Cuántos hombres en la República Dominicana aguantarían esa columna por cubrir a Jony. Cubrir con su cuerpo a Jony. Claro. Yo necesito un cuerpo, que me cobre. Buenos días. Se aguante todo su plafonazo. Sí. Corrobando con Brito, se ha demostrado en los temblores cuando encuentran a las personas que la mayoría que ha sobrevivido ha sido porque ha estado en un vacío que se llama triángulo. Ok. Formado por una columna, por una cama, por cualquier cosa que haga una columna, haga un triángulo. Una hipotenusa. Claro, porque el triángulo es más fuerte. Ahí sirve en la matemática. El triángulo es más fuerte que el cuadrado. Entonces, tú no te puedes meter abajo de una mesa porque esa mesa puede derrumbarse, pero el triángulo es más fuerte. No, es del triángulo. Yo recuerdo que en el colegio a nosotros hacían simulacros. Eso deben todavía fomentarlo porque aquí nadie hizo eso. Mi amor, aquí se hizo un simulacro en este camino. Todo lo que no se debe hacer. Y nosotros hicimos todo lo contrario. No, para eso son los simulacros. Nosotros aprendimos qué no se debe hacer. Y sobre todo también porque mencionaban que no entrar en pánico y es muy difícil, Brito, no entrar en pánico. Pero ahí viene el tema antes de que ustedes tomemos la otra llamada de que ciertamente lo que dice Gaby no es tema de responsabilidad. La vida está primero. Sí, pero existe lo que se llama responsabilidad social cuando tú tienes diferentes, cuando tú ejerces diferentes funciones. Sí. Y hay personas que deben hacerlo en algún momento. Por ejemplo, cuando aquí se estaba bombardeando la República Dominicana en medio de la guerra civil que hubo en el 65, muchos locutores estaban en su casa mientras Freddy Vera Goico estaba en la cabina de radio diciéndole a la gente qué hacer para protegerse o qué hacer para contrarrestar el ataque. En momentos como este siempre es necesario que al menos alguien te diga cálmate, recuerda qué es lo que tienes que hacer. Ok. Esa fue una palabra de aliento. ¿Dónde está el triángulo aquí? Abajo de la mesa. Si de verdad eso vuelve a ocurrir nosotros tenemos que hasta porque se está grabando hacer lo correcto. Claro, tiene toda la razón. salvar nuestra vida. Y siempre mantener el flow como Yulissa Cépedes. ¿Cuál es? No, Yulissa fue Yulissa fue la más de las mases. No me han dicho cuál es el triángulo de aquí. No, Yulissa. ¿Está abajo de la mesa? Sí, está. More, Yulissa se mantuvo estoica. Sí, no, no, no. Ella fue mi favorita. Mantuvo el flow. Ella y Brito fueron mis favoritas. Hasta dio pelo, Yulissa. Cuando tú... Por si era el último. Ok, mira, Gabi. Por si era el último pelo. Gabi se mete aquí. Yo no la veo. Ok. Pero el triángulo sería, Gabi, que tú tomes esta silla y te coloques la silla para completar el triángulo porque esto es lo que te puede proteger exactamente del escombro que caiga por aquí. te protege. Ese es el triángulo. Pero mira, eso... Ustedes ven que la hipotenusa sirve para algo. Gracias. Eso es importante cuando se analiza y cuando se educa de manera previa. Sí, claro, eso es matemática. Cuando se analiza de manera previa. ¿Por qué? Porque en el momento aprenderlo solo en el tiempo en que te conlleva además del estrés de toda la situación. Que la gente no sabía lo que era el triángulo de la vida. Exacto. Entonces, Gabi tiene un punto a su favor y es bueno decirlo porque también fue cuestionada creo que de manera injusta. El protocolo no era lo que hicimos. El protocolo no era lo que hicimos. Lo que hicimos aquí tampoco también. Lo que hicimos fue y José lo explicó creo que de manera también brillante asumir un riesgo social para brindar una ayuda a costa de nuestra propia integridad. Eso fue lo que pasó aquí. Y no está obligado nadie a hacerlo. Y nadie está obligado a hacerlo y quizá en una coyuntura distinta no lo haríamos igual. Porque particularmente yo me quedé tan tranquilo porque yo sentí que era lo que fue. No. Si yo veía que esa cámara se caía. Exactamente. Si yo hubiese visto que esa luz se cae. Me meto yo huyendo allá abajo. ¿Quieres que te diga algo? Si te cae a ti la luz primero tú no vas a ver que cayó la luz. Ahora. Será la voluntad de Dios si no se está. No queremos que te caiga la luz. Pero hay que ver también la reacción que toman por ejemplo los políticos. Yo vi un tuit ayer. Yo sé pero lo que te quiero decir es mi amor. Yo vi un tuit ayer que yo dije no, no, no. Esto es lo que. El tuit de ayer, el tuit de ayer. Este tuit. Las reacciones en torno al temblor han mostrado una realidad. Gran mayoría de los dominicanos a las siete y media de la mañana estaban durmiendo lo que evidencia el nivel de desempleo en este país sin que este gobierno lo recupere. Luis Sabinadera arruinó la vida de los dominicanos. ¡Mierdina! Jalar por los moños de la política y de la Ariel. Bueno, ese tuit es histórico. Yo te puedo decir entonces cuando hacían encuestas telefónicas en el gobierno de Danilo había mucho vago. ¿A quién encuestaba? Porque al que estaba trabajando no lo encuestaban. No, para nada. En las encuestas nunca se refleja el voto, la intención de voto del que trabaja. Claro que no. Porque a qué hora hay que hacer el encuestado. ¿A ti te han encuestado? Nunca. ¿A ti te han encuestado? ¿A ti te han encuestado? Ni eso ni el rating. Como está el otro tuit que es la parte opuesta que es el que bromea con el tema, ¿verdad? Recuerden ponerse purina en los bolsillos así es más fácil que los perros te encuentren. Buenos días. Buenos días. Yo estaba en la cama escuchando... Perdón, Adela. ¿Cómo corazón? Que tú estabas en la calle. En la cama. Escuchándola a ustedes y cuando Brito dijo ¿dónde ocurrió? Enseguida tomé mi celular, le tomé una foto y se la envía a Brito. Sí. para informarle a ustedes y ustedes hicieron perfectamente lo que se debe hacer informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Miren, le agradecemos sobre todo porque es cierto yo sé que mucha gente que estaba escuchando el programa ayer cuando escuchó que Brito le estaba informando como que le dio paz, tranquilidad y raciocinio que eso es muy importante. Exacto. Es lo que tienes que hacer. Esto, esto es... Una última llamada. Ay, la última llamada soy yo. Quisito, oye, aprovechalo. ¿De dónde me hablas? Desde Pensilvania. Pensilvania. Allá tiembla. Oye, yo estaba yo estaba escuchándolo a ustedes y yo sentía que la cama me estaba temblando nada más como oía a Brito cuando... Qué linda. Hay muchas chicas que yo lavo de Brito y tiembla. Oye, yo estaba lejos y después yo me puse a pensar y yo dije pero qué boba. Ariel, hay muchas mujeres que después de escuchar a Brito terminaron temblando. Incluso sus camas. Ay, Dios. Nosotros regresamos mañana cuando el reloj marque las siete en el Triángulo de la Vida. El Triángulo de la Vida